Soy Nick Muir, graduado de la generación 95-96 aquí en El Catia. Después de graduarme fui a trabajar en México y luego a los Estados Unidos. Hace tres años estamos de regreso en Costa Rica y hace menos de un año empecé a elaborar aquí en El Catia con un proyecto internacional que se llama World Coffee Research y uno de mejoramiento genético que se llama Inovea. El ONG utilizó la oportunidad de venir a El Catia donde hay el recurso humano, el recurso fitogenético para poder desarrollar sus metas a mediano y largo plazo. La experiencia de haber hecho una maestría en El Catia fue para mí muy especial porque no solamente los conocimientos pero son los contactos y a través de los contactos que he tenido de los compañeros del Catia, de maestría, de mi año y diferentes años, han crecido mis conocimientos y mis posibilidades laborales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.